Muy buenos amigos, bienvenidos al canal de reviews de Toy The Sin, soy Hombre Bala Y bueno, hoy tenemos, como veis, una nueva review entre manos, el Stormtrooper de Bandai SH Figuarts Como siempre vamos a comentar un poquito la caja, os voy a enseñar la cajita Decir que esta fue la primera figura a salir al mercado dentro de esa línea, junto con el Darth Vader Y bueno, estas dos figuras son las que marcaron la pauta dentro del diseño de las cajas, etc, etc Pero bueno, vamos a dar un vistacillo Como veis, lo primero que podemos comentar es que es una caja bastante pequeñita Como la de Darth Maul, tiene una medida bastante recogida Una medida que permite simplemente guardar la figura en un espacio un poquito holgado con los accesorios Y bueno, la medida es 10,5 de ancho por 18 centímetros de alto y 4 centímetros de fondo Si no me equivoco son prácticamente las medidas de la caja de Darth Maul Pero bueno, vamos a comentar como siempre un poquito la caja El diseño, la ventana, bueno, como es típico en Figuarts La ventana grande a través de la cual podemos ver el producto Como veis en la ventana tenemos el logotipo de Star Wars, de SH Figuarts Descripción de lo que es SH Figuarts Que os la voy a acercar por si lo queréis leer Ahí lo tenéis El logotipo de, bueno, la leyenda Stormtrooper Abajo me imagino que en japonés pondrá Stormtrooper El logotipo de Tamashinations, logotipo de Bandai En los laterales, pues en el lateral este tenemos la imagen del Stormtrooper Acompañado de, como veis, los tipos de Star Wars, Figuarts, Disney, etcétera, etcétera En el otro lateral la guirnalda o el diseño que comparten todas las cajas Y en la parte trasera tenemos las imágenes promocionales de la figura Aquí tenéis una imagen promocional en la que vemos la figura de Darth Vader Y en la parte baja, ya me diréis vosotros, una leyenda japonés que no puedo leer, no puedo traducir Etcétera, etcétera Bueno, como siempre abrimos la caja, vemos los accesorios, vemos la figura y seguimos con la review Bueno, y una vez sacado el contenido de la caja Lo que tenemos es la figura con los pares de manos con los puños cerrados Otros dos pares de manos El blaster Y bueno, los pares de manos que vienen aquí Son, os lo voy a enseñar así rápidamente para que lo veáis Sería una mano para empuñar el blaster Un poco complicado hacerlo sin tener la figura Como veis, la mano no entra en el gatillo Pero bueno, es la mano para sujetarlo Y otra mano para agarrarlo Como podéis ver, estos serían los pares de manos extra de la figura Y bueno, lo aparto a un lado y os voy a enseñar la figura en sí Como veis, el diseño por parte de Bandai es un diseño muy fino Es un diseño que llega a un detalle que no llegan otras marcas Como por ejemplo Revoltech o Hasbro Pero falla Falla en el punto del casco El diseño del casco no sé por qué pero lo veo muy raro No es el casco del Stormtrooper que estoy acostumbrado a ver Y sospecho que es por la parte frontal Que es demasiado resbalada hacia abajo Demasiado larga Pero bueno Los que tengáis varias figuras para posar Veréis la diferencia entre unas y otras No es mi preferido No es mi Stormtrooper preferido Mi preferido es el kit de Bandai El kit de escala 1-12 Me parece que es la mejor representación del Stormtrooper en esa escala No tengo el de Mafex No sé hasta qué punto podría mejorar lo que he visto ya Pero bueno Bueno y vamos a echar un vistazo a la articulación de este Stormtrooper Recordemos que es un Figuarts Y como buena Figuarts tiene bastante rango de movimiento Empezamos como siempre de arriba abajo por el cuello El cuello permite giro de 360 grados Inclinación hacia adelante Inclinación hacia atrás Hacia los lados Que se ve un pelín restringida hacia adelante y hacia detrás Por el modelado del casco Tenemos el hombro que permite giro de 360 grados hacia arriba Podemos levantarlo hacia arriba Como veis gracias a esa articulación que hay ahí Entre el hombro y la hombrera Esto es un tanto antiestético pero bueno Nos permite moverlo Nos permite un rango de movimiento bastante libre Aparte de ello tenemos la articulación del bíceps 360 grados como veis Y articulación en el codo Que Perdón Aunque sea articulación de doble Como veis la parte de aquí La parte de arriba apenas tiene rango de movimiento Ahí os lo voy a enseñar Apenas lo tiene Es una cosa rara por parte de Figuarts Ya que si vais a poner una articulación Como veis doble en el codo No entiendo el porqué Sinceramente Porque el rango que nos permite la parte de arriba Es Como veis mínimo Pero bueno Podemos levantar el codo un poco más de Lo que tenemos son 45 grados Un poquito más de 45 grados La muñeca gira Perfectamente Y tiene inclinación Y aparte de ello nos vamos al torso En el torso tenemos articulación en el pecho Articulación en la cintura Que nos permite inclinar hacia adelante Hacia atrás Hacia los lados Y ya nos vamos a la cadera En la cadera Como viene siendo costumbre En estas figuras de Star Wars No tenemos la articulación Que nos permite Tirar de la pierna hacia afuera Con lo cual Como veis El rango De la pierna Hacia adelante Y hacia atrás Se ve Un pelín sacrificado Sobre todo hacia adelante Con el propio modelado De la muslera El lateral El movimiento lateral Como veis Es bueno No es exagerado Pero es bueno Y ya nos vamos a la rodilla La rodilla Como veis Tiene articulación doble Que nos permite Levantarla Todo esto No es el mayor rango De movimiento Que hemos visto En una figura De figure Pero bueno Está bien Y el tobillo Nos permite Un poco de inclinación Aunque es un pelín Dura la articulación Nos permite levantar Y la punta del pie Viene articulada Como veis En una articulación Que está bastante Bastante dura En general Es una figura Que realmente Para lo que necesitamos La verdad Que cumple La articulación Del Stormtrooper No tiene Articulaciones Demasiado flojas No tiene articulaciones Con problemas Con lo cual La calidad En general En cuanto a articulación Es correcta Bueno Para acabar La review Ahí tenéis Una pequeña Comparativa Entre los Cuatro soldados Imperiales Que tengo Este sería El que hemos revisado Hoy El Bandai SH Figures Este sería El kit De Bandai Este sería El Revoltek Y este sería El Hasbro De Black Series Como último punto Que os tengo Que comentar Es que El tono De cada soldado Imperial Varía Los cuatro soldados Tienen Un pequeño tono Diferente de blanco El más claro Es el kit De Bandai El después Tendríamos El Hasbro Después tendríamos Al Revoltek Y el más Tirando a color A un tono blanco Un poco sucio Un poco roto Sería El El Bandai SH Figures Y bueno Os voy a enseñar Un poquito Ahí Más de cerca Para que podáis ver Lo que os decía Del casco Entre uno y otro Tenéis aquí La versión Que más me gusta Que es el Kit de Bandai Y la versión Que menos me gusta Que es el Bandai SH Figures Como veis Hay bastante diferencia Entre uno y otro Entre el diseño De uno y otro Y bueno Ahí veis Con esta imagen De los cuatro soldados Imperiales Me voy despidiendo Hasta la próxima review Y os recuerdo Y os recuerdo Como siempre Que podéis Visitar TheToyStim.com Para estar al tanto De las últimas noticias En cuanto a figuras de acción Y que también podéis Seguiros en el canal Que tenemos muchas reviews Por hacer Y bueno Como siempre Se despide Hasta la próxima review Vuestro compañero Hombrebala Hasta luego